You're a DJ Les agradecemos un poco de paciencia Mientras los técnicos hacen los asentos Vamos a arrancarlo con altura El demolo canto con Honduras Dicen una estrella, una figura De Héctor aprendí la sabrosura Nunca he visto una joya tan pura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiás noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiás noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre el aguantanamera Llevo camarones la guantera Lago pa' mi gente y lo hago a mi manera Flores, azules y tilates Y si es mentira que no es mate Flores, azules y tilates Y si es mentira que no es mate Con altura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiás noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiás noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Acá en la altura Están fuertes los vientos Ponte el cinturón y coge asiento A tu vez vaya la vez por dentro El dinero nunca pierde tiempo Contra la pared Tú no si le tuve que compara un trago Porque la tenías con C Y desde acá Qué rico se ve No sé de qué hay Pero rompe el bajo otra vez Mira Flores, azules y kilate Y si es mentira que no es mate Flores, azules y kilate Y si es mentira que no es mate Con altura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiás noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Info Al final Nos sacamos los sostenes Levantamos los pañuelos Verde como la marihuana Eso que vende la anciana Que no le alcanza la pensión Pero tiene buen corazón Marihuana clandestina. Pero como si la fumas toda América Latina. La, la, ta, 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 ta. Ey. La, ta, 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 ta. La, ta, 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 ta. Ey. Si no te gustas y no aguantas entonces salme. Con todo si no pa' qué. Pa' qué. Con todo si no pa' qué. Pa' qué. Con todo si no pa' qué. Con todo si no pa' qué. La, ta, 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 ta. ¡Eh! ¡Eso es todo, eso es todo, amigos!